Con el objetivo de ir al rescate de nuestra historia local, Canal 23 presenta Nuestras Calles. La calle Valentín Letelier Madariaga debe su nombre al gran personaje nacido en la ciudad de Linares en el año 1852, quien cursó su educación primaria en la ciudad de Talca y sus Humanidades en el Instituto Nacional de Santiago. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, llegando a ser rector de dicha casa de estudios. Don Valentín Letelier Madariaga fue un hombre destacado por su extraordinario aporte al sistema de educación pública, siendo catalogado como uno de los intelectuales chilenos más destacados de la época. En la calle Valentín Letelier Madariaga se ubica el nuevo edificio que alberga a Carabineros de Chile, inaugurado en el año 1970 y además se encuentra situada la entrada principal del Estadio Municipal de Chimbarongo. del Estadio Municipal de초 Gracias por ver el video.